La actriz estadounidense Angelina Jolie reapareció en público este domingo tras dar a conocer hace dos semanas que se había sometido a una doble mastectomía. La actriz acompañó a Brad Pitt durante el estreno en Londres de su última película World War Z y ambos se mostraron sonrientes y firmaron autógrafos a los fans congregados en la céntrica planza londinense. Angelina Jolie expresó su agradecimiento por el apoyo brindado y Brad Pitt también habló sobre el proceso al que su pareja se sometió. Me siento muy bien, me siento de maravilla y estoy muy agradecida por todo el apoyo. Ha significado mucho para mí. Me ha hecho muy feliz ver cómo se ha expandido la discusión sobre la salud de las mujeres y eso tiene un gran significado después de haber perdido a mi mamá debido a esos problemas. Y me siento muy agradecida. Me sorprendió en qué punto de inflexión se convirtió, pero no me había dado cuenta de la magnitud del problema y de que tantas personas estaban en el limbo sobre cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades y el conocimiento, además de que hay gente, aunque estén disponibles, que no tienen acceso a uno, la prueba, y dos, a la cirugía para corregir el problema. Así que eso es un tema que se debe abordar.